¿Dónde están esos calleados, humillados por hablar, por decir que somos todos? No nos cuento, nada va, mientras crecen los campos, flores de la libertad. Y aquí están los olvidados que lucharon por tener todo lo que les quitaron mucho antes de nacer. Y sus sueños se desnobaron y en un triste amanecer. ¿Dónde están esos malvados? Que rezaban al pagar, los que luchan nos callaron. ¿Dónde están esos calleados? ¿Dónde están esos calleados? ¿Dónde están esos calleados? ¿Dónde están esos calleados? ¡Dónde están esos calleados! ¡Dónde están esos calleados! ¡Muchas gracias a todos!